Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cuphead en multijugador con mi hermano Borjamín. Hola, ¿qué hay chavales? Vamos a continuar con este grandísimo juego y ya sabéis chicos que si dejáis vuestro buen like al vídeo y superamos los 2000 likes en menos de un día, ¿qué hay mañana hermano? Pues mañana tenéis un nuevo capítulo de Cuphead en el canal. Ya no sé si nos quedará mucho juego, pero en el capítulo anterior derrotamos a un pajarraco que nos puso las cosas muy difíciles. ¿Recuerdas esos lanzamientos de huevo? Sí, sí, eran bastante difíciles de esquivar y las plumas, ¿qué me dices de las plumas? Increíble fase, ¿eh? Así que nada chicos, vamos a continuar y a ver con qué nos encontramos hoy. Yo creo que tenemos que ir por aquí para la siguiente fase, porque hay una de estas fases terrestres que no hemos hecho justo detrás de esto. Esta de aquí, ¿no? Eso es. Esta de Anita. Y a ver qué nos dice, a ver qué tenemos que hacer. Atracciones aterradoras. Hay cinco monedas, en teoría, para conseguir. Es que esta de Corre y Dispara, yo creo que son las que tienen monedas. Las que tienen muchas monedas, ¿verdad? Las otras creo que no tienen monedas, porque en el capítulo anterior nos hemos pasado el pajarraco y no nos ha andado ninguna. Es verdad, puede ser, ¿eh? Puede ser. Así que vamos para allá, hermanito. Corre y dispara. Let's go. Esto empieza la acción rápida en este juego, ¿eh? Esto rápido, esto es aquí, acción. Esto es acción, acción y acción. Aquí nos hablan con chiquitas. Allá vamos, a ver qué tal hoy. A ver qué hay que hacer. Espérate, nos tenemos que cambiar lo de la bomba de humo. Tenemos el recargo de... ¿Tenemos el café? Sí. ¿Del capítulo anterior? Sí. Bueno, no pasa nada. El primer try lo hacemos con café. El primer try con café y ya vamos viendo. Espérate, ¿esto qué es? ¿Esto qué? ¿Lo giramos? ¡Ey! ¡Ojo! ¡Que estamos arriba! ¡Qué movida, brother! ¡Qué movida! ¡No se han atropellado! ¡Qué liado! ¡Qué moliado! Ah, ya, aún no podemos ir por donde queramos. Sí, pero claro, según la fase, nos conviene ir por el otro lado. Pero según la fase, en plan... ¿Y ahora qué hacemos? A ver, mía. Espérate, ¿lo puedo matar? Sí. Vale, vale, vale. Pero yo al otro le he disparado y no le he hecho nada, ¿eh? Vale, vale, brother. Ah, mira esto. ¿Pero esto da? ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Oh! Al pato. Vale, los coches son los que hay que... ¡Oh! Bomba de humo. Bomba de humo seguro, ¿eh? Fundamental. Bomba de humo. Aquí viene de perlas. Madre mía, ¿eh? ¿Los coches has podido golpearles? A los coches no. A los coches no, ¿verdad? A los coches no. Al pato sí. Al pato sí. Al pato sí. Vale, pues cambiamos esto en un momento. Amuleto. Bomba de humo. A los coches ignorarlos. A ver si viene el pato por aquí. Tenemos que ir por donde no estén los coches. Pato por aquí. Pato fuera. Espérate, pero ¿por qué no le pongo a dar...? Ahora. ¿Hay que darle la cabeza o qué pasa, tío? No sé, tío. ¡Eh! Para arriba. De acuerdo, patito. Sí, hay que darle la cabeza. Vale, venga, hay que avanzar, ¿eh? Uf. Hay que ir para abajo ahora. Cambia ya, cambia ya, brother. Ya me he cambiado. Buenísimo, venga. En la cabeza, buenísima. En la cabeza como que le hacemos crítico, ¿no? Sí. ¿Pillas eso? No es que le hagas crítico, es que si no, no le puede dar, yo creo. ¿Tú crees? Yo creo. Vale, pues venga, avanzamos. ¿Ya te has cambiado? Sí, sí, sí. Me voy cambiando. En teoría... Yo creo que en una de esas te van a intentar engañar, ¿eh? Claro, eso es. Esto en lo ojo. Al ojo, al ojo. Al ojo. ¡Eh! Cuidado. ¡Oh! ¿Qué ha hecho, tío? Tío, nos ha timado, nos ha timado. Hay que cambiar y otra vez. Venga, a ver si le reviento, le estoy reventando. Va, me he comido el coche. Ah, es que no llego. Al ojo. Vale. Tío, ¿qué le queda? Ya te has creído. Estoy muerto. Estoy muertecillo. ¿Me pillas? Vale, muerto. Buenísimo. Siguiente fase. Vamos. ¡Uh! Qué complicado, ¿eh? Atravesamos su boca. Una estrella que nos dispara según la posición. Madre mía, qué locura. Cuidado. Cuidado, vale. Ahora dispara aquí abajo. Y ahora la cosa es por dónde vendrán los coches. ¿Qué coches? A lo mejor no hay coches. ¿Tú crees que no habrá cochecillos? No lo sé. ¡No! Tío, no. ¿Salvar? ¡Oh, no, tío! Que luego se hagas otra para salvar, no veas. ¡Puah! Es complicado, ¿eh? Es que tenemos que correr más, ¿eh? Y centrarnos menos en pegar, ¿verdad? No lo sé, tío. Ahora mismo todo es un poco lioso. Me recuerda al juego este... El Geometridas. Geometridas, tío. Sí, tanto arriba, abajo. Sí, sí, me recuerda un poco a ese juego. Yo no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero te lo estás... No. Ahí, qué buena. Te lo estás pasando, ¿eh? Sí, a poco, a poco. A ver, se lo revienta. ¡Oh, qué abrazo! Ahí tenemos que cambiar. ¡Oh, qué difícil! Bueno, no quedaba tanto. No es tan larga. El jugar se va a acabar. Ahora os toca llorar. Qué gracioso. ¡Cállate ya, hombre! ¡Madre mía! ¡Cállate! Está complicado, ¿eh? Allá vamos. Esta es la primera aquí abajo. Esto lo tenemos un poquito dominado. Allá abajo. El parry. Aprovecha el parry. Vale. De hecho, ¿no? Sí, en teoría sí, no te ha dado. Y ha ganado un puntito de especial. Perfecto. Aquí igual, ¿eh? Parry. Y cambiamos. Hay que verlo. Dos a la vez no podemos cambiar. ¿No? Ese es el problema. Y la moneda esa estaría bien. Estaría bien pierda. Haz parrito a eso. Ah, vale. Ya está. ¿Eh? Tienes que cambiar. Ahí estoy. Avanzamos rápido. Eso es. Cambiamos. Y cambiamos. Cambia cuando puedas. Ahí está. Ya está, ¿eh? Estamos listos. Creo que estoy en un pato más. No, ya ni eso. Ni eso. Venga, va. Vale. Cuidado con los besos, ¿eh? Con los besitos. Yo me voy cambiando ya para que tú tengas tiempo. Vale, buena. Ahí está. Míralo. Tienes que cambiar. Buenísima. Buena. Bien visto, ¿eh? Bien visto. Y avanzamos. No tengo ni idea. Bueno, nos hemos quedado abajo, bro. No pasa nada. Es lo mismo, tío. A mí se me da peor. Avanzamos. Vale. Ahí va. Me la he comido. Cuidado con los altes. Vale, por aquí y arriba, ¿eh? Espera. Hay que ir arriba, sí. Uf, cuántas cosas, tío. Nada, tí, me da igualmente. A ver, espérate. Pasamos rápido. Venga, va. Y esta parte. ¿Esto qué es lo que te da aquí y es lo que no, tío? Tío, tío, tío. Vamos para allá. Uf. Complicado. Guau. No. Y este disparaba las letras. Estoy muerto. Qué raro, tío. Claro, ¿y cómo te salgo, tío? Es que el ambiente... Ahí. ¡Qué bueno! Ojo. No sé ni cómo lo he hecho, hermano. Qué bueno. Estoy muerto otra vez, tío. Me está molestando el área. Ya le han hecho... Cambiado. ¿Y esto? Y ahora sí que me ha dejado darle 50 veces. Es verdad, ahora sí te ha dejado. Ahora sí que me ha dejado darle 70 veces, ¿no? No nos queda tanto, tío. Esta fase final, pero es difícil, ¿eh? Esos parries hay que pillarlos. Y así ganamos especial. Fuera patito. Y ahora... Tío, es que los mato. Ya, este le he dirigido. Va sin... Aunque no... No lo apeles. Este fuera. Vale. Vale, va. Cambiamos. Y seguimos. Bueno, pato. Parry. Y hay que buscar la moneda, ¿eh? ¿Cómo está este? Listo. Me da un. Me cambio. Me pasamos un patito. Ya no hay patito. Ya no hay patito, vale. Vale. Me cambio. Pues si necesitas tu cambiarte, te vas para abajo, para atrás. Vale. Tienes que subir tú. Vale, perfecto. ¿No te ha tocado? No. No, no, no. Lo que pasa es que hay que cambiarse ahora. Claro. Están muertos. Bueno, muerto. No, muerto. Y justo está muerto él, tío. Qué mala suerte. Cuidado, vale. Cuidado aquí. Viene recta. Vale, bien. No, tío. Vienen. Ya el pequeñito ese, tío. Que encima ellos se mueren rápidos. Con espamear el tiro, pero es porque no estaba disparando, tío. Vale, hay que cambiar. No cambia yo, eh. Cuidado. Hay que cuidar el diagonal. Vale. Vale, golpeza. Cuidado diagonal. Sí. Ahora recto. Y pásalo. Vale, brother. Vale, allá vamos. No. Ah, sí, sí, sí. Vale. La cosa es... Es que tengo que cambiar, brother. Ah, estoy. No sé dónde estoy. Ah, estoy yo muerto. Sí, sí. Es que no sé si renta, tío. Darle. Guau, tío. Puedo ignorarle. Vale, mira, le hemos matado. ¿Y a cambio de cuánto? No lo sé, tío. De mucho. Uf. Yo lo hago este. Oh, otro. Otro. Y espérate que ahí dispara, ahí dispara, ¿eh? Reventamos desde aquí. Yo llego, ¿eh? Yo no. Si tienes paciencia, lo matamos. Ah. Nada. Hártelo tú, hermano. Claro, es que tu tiro va perfecto. Míralo. Esta, ¿no? No quedaba mucha pantalla, ¿eh? Yo creo que te queda otro y se acabó. Tú puedes, hermano. Cámbiate. Ahí está, de ahí le dí. Es que, tío, tu tiro es perfecto contra este, ¿eh? Claro. No puedo ver cómo me están moviendo esto. Tu tiro es perfecto. Ahí está. Ya está, ¿no? Sí. Ahora a ver si hay algo más, que no lo sabemos. Vale. Cámbiate. En este rosa. Y avanza. Cambio de nuevo. Lo tenemos, ¿eh? Yo creo que está a punto la pantalla, tío. Ah, otra puerta de estas. Y encima te disparan conos de esos. ¡No! ¡Y tiene una lengua! ¡Te lo habías cargado! ¿En serio? ¿Te lo has cargado? No, yo creo que tiene que haber luego algo un poquito más. No creo, si ya mira la bandera. ¿Sí? No creo que haya más. Te lo habías cargado. Yo creo que ahí estaba, ¿eh? ¡Qué pena! Vale, ya sabemos que con el saxofón ese lo tienes que tocarte. Lo tengo que hacer yo. Tú con paciencia, te esperas atrás y ya está. Yo me espero atrás y tú te revientas a esos. Eso es. Porque viene muy bien ese arma, tío. A mí mi arma viene bien para estos patitos. Claro. O para la puerta incluso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, bien. Perfecto. Ahora sí estamos apreciando el parry. Eso es. Cuidado, cambia. Buenísima. Ahí está, parry. Eso es. Ah, casi lo pillo. Ahí. Vale. Ah, buena. Moneda nuestra. Ah, el patito. Vale, genial. Miramos. En verdad que sí que lo podemos usar los dos. Sí, sí podemos usarlo. Lo único que no la ves, pero... Es como que hay un segundo. Sí. Guau. Ahí nos mudíamos. Estábamos muy juntos. Venga, a ver si cae, a ver si cae. Cuidado. Buena. Ya está, lo tenemos. Vamos. Bien. Tres, dos, hermano. Está bien, está bien. No hay que comer aquí, no hay que comer aquí. Vale, venga, va, ¿eh? El pequeñito, cuidado en diagonal. Ya, el resto. Y ahora es cuando hay que cambiarse, yo creo. Cuidado, vale. Sí, ahora el resto. Oh, claro, es que te da. Te da ahí también, tío. Vale, rápido, rápido, rápido. Aquí estamos. Vale. Y ahora llega la partecita. Vale, desde aquí te lo cargas, ¿no? Yo también le doy... Yo también le doy un poquito. Vale. Que le queda, que le queda, ¿no? Un poquito más. Ya está. Vale. Siguiente fase. Venga, vamos, vamos, chicos. Estamos súper concentrados, ¿eh? Pues ahora vamos un poquito menos. Uf, ahora tú. Sí, este me lo cargo yo. Cambio yo desde aquí. Me pongo el disparo largo para hacerle un poquito de daño. Mata a ese que viene por detrás. Un parril hecho. Siguiente fase. No, no puede ser, tío. Qué malo soy. Tranquilo, hermano. Te tengo. ¡Oh, y me come, tío! Era un parri perfecto. Tengo el ultra. ¿Lo reventas? Me lo podía haber guardado por la puerta, ¿eh? Y encima me da. Encima no da igual. Madre mía. Vale, ha caído. Vale, hermano. Lo tenemos casi. Cuidado. Y te mueres para arriba, tío. Puedes salir algo peor, tío. Va, hermano. Lo tienes. Tienes el especial. Tienes el especial. Gástaselo, ¿no? A ver si no te dé, por favor. ¡Vamos! Dime que es el final. Yo creo que tiene que haber algo más, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo no. Ya está. ¡Oh, bravo, brother! Ahí está, hermano. Buen trabajo. Muy buen trabajo. Así se hace, hermanito. Let's go. Pues la puerta no. Era el último. Va a ser complicada, ¿eh? Sí. Tío, con las puertas. Las estrellas. Y todo, tío. Madre mía. Increíble. Pero bueno, ha molado, ¿eh? El rollo de arriba, abajo, arriba, abajo. Es como invertir nuestra posición, la gravedad. Ha estado guapo, tío. Muy difícil, más difícil, claro. Desde arriba. Tenía mal la estrella luego que te disparaba a ras de suelo. Bueno, bueno. Ha molado, ha molado. Ha molado muchísimo. Ha estado muy bien, sí, señor. Yo qué mala suerte. Justo te mata cuando estás cambiando. Y justo arriba, tío. Estamos cambiando. A ver. No se pueden cambiar esas cositas. Desbloqueamos este puentecito. Vamos a ver que en este dado, ¿qué nos dice? No, es un nivel esto. A ver. Isla Tintero 3. Es la siguiente isla. ¿Puedes ir? En teoría no debería dejar, ¿no? Sí podemos ir, ¿eh? Pero no vamos a ir todavía. No vamos a ir porque nos queda un nivel. Porque nos queda un nivel aquí. Espérate a ver qué nos dice este. Anda. Hola, chicos. Supongo que habéis venido a ver mi espectáculo, ¿verdad? Dicen que hacer malvares es bastante parecido a parar golpes. Al principio cuesta, pero puedes llegar a dominarlo con un poco de práctica. Yo sueño con el día en el que logre encadenar cuatro. ¿Cuatro seguidas? Sí, eso sería la caña, ¿qué sí? Cuatro parries seguidos. Cuatro parries seguidos. Ya ves. Aquí tenemos el siguiente nivel titánico. El dragón. Nos habéis puesto por los comentarios que este nivel es uno de los más difíciles de todo el juego. Chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí y ponidnos en los comentarios consejos para este combate. ¿Qué armas llevaríais? Todo. Lo necesitamos todo sobre el dragón. Porque, además, lo dejamos por aquí porque el dragón puede que sea un vídeo largo si es muy complicado. Y, hermano, yo creo que este es el último combate antes de pasar a la siguiente isla. ¿Aísla de Intero 3 que acabamos de ver en el lado? Se viene un combate increíble. Se viene un combatazo mega, hiper, difícil, estoy seguro. Además, ya sabéis, chicos, que si dejáis vuestro buen like y superamos los 2.000 likes en este vídeo en menos de un día, ¿qué pasa, hermano? No, hermano, no van a ser 2.000. Van a ser 2.500 likes porque estoy seguro que tus suscriptores van a llegar. ¿Tú estás diciendo que mis suscriptores van a llegar a 2.500 likes? Yo estoy diciendo eso, efectivamente, chicos. Y, además, es que se viene un pedazo de vídeo increíble. Va a ser un combate legendario. Pues es que va a ser un combate legendario contra el dragón, chicos. Yo creo que va a ser de los más difíciles. De los más difíciles y de los mejores del juego, tío. Nos vamos a enfrentar a un dragón. A un dragón que está enraizado en una torre enorme. A un dragón. ¿Será combate en avión o terrestre? No lo sé, eso lo sabremos en el próximo vídeo. Qué interesante, chicos. ¿Es combate aéreo? ¿Es combate terrestre? ¿Qué es, tío? ¿Qué bestia está aquí? ¿Qué dragón poderoso? Veremos. Solo se le ve la cola, ¿eh? Ya veremos a ver si es un dragón amigable o terrorífico. Pero bueno, chicos, ahora sí, lo dejamos por aquí y en el siguiente continuamos. Yo, como siempre, Chequiu, me despido. Y Borjamín también. Y hasta el próximo vídeo.